Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, la furia de la naturaleza se dejó sentir aquí en Palmar Arriba. Y es que una familia salvó su vida de milagro tras una palma de coco caerle encima de su vivienda. Ay, yo dije, virgen de Icai, me quería que lo mató a todos. Modesto José González Acevedo será intervenido en las próximas horas en la clínica Santiago Apóstol, donde se encuentra hospitalizado. Iba a orinar y él se volvió así de paida, y vino una mata de palma y cayó ahí. Entonces la mamá dijo, ay mamá, mami ven. Entonces yo salí huyendo, entonces lo que salí fue huyendo para afuera. Y él, no me pongan la mano, y la mamá decía, no me pongan la mano. Ay, digo, pero la cama estaba ahí mismo y la mata cayó ahí, arriba de ahí, y ese es el abuco de milagro. Vea, eso sí llovió, pero no hizo brisa y la mata cayó, así vea. Naran que cuando cayó el árbol que destruyó su vivienda, no sentían en la zona ráfagas de vientos. Y por eso a veces yo les vivía diciendo que tú esa mata, hay que cortarla. Las lluvias además provocaron que decenas de viviendas se inundaran. Estas inundaciones ya estaban preparadas porque ellos sabían y nosotros sabíamos que podrían inundarse. Y por eso es que hicimos los procesos de evacuaciones preventivos y voluntarios en algunos lugares. Si en fuego cada vez que llueve, cada vez que llueve, tenemos más de 40 viviendas que se inundan, pero son momentáneas porque es producto de que las casas están por debajo, por debajo del contenido. Las autoridades además contabilizaron la caída de unos 38 árboles. Asimismo, más temprano, el tránsito se vio afectado en la carretera turística tras un derrumbe que cerró el paso por la zona. Ante los daños provocados por las lluvias y los fuertes vientos en esta ciudad de Santiago, la defensa civil, así como la gobernación, hacen el levantamiento del lugar. Regreso contigo.